¡Hola! Dios te bendiga. Mi nombre es Kelly Blanco. ¿Alguna vez te has preguntado quién es Jesús? Quédate viendo este video porque hoy te vengo a decir quién es Jesús de lo que he aprendido de la Palabra de Dios. Jesús es creador del mundo. Edmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nombre sobre todo nombre. El primero y el último. Cabeza de todo principado. Admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Salvador del mundo. Señor, Dios todopoderoso. León de la tribu de Judá. Raíz de David. Único y sabio Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Resurrección y vida. El Alfa y Omega. Sumo sacerdote. Luz del mundo. Cabeza de la iglesia. Verbo y vida. Rey de reyes y Señor de señores. El camino, la verdad y la vida. Poderoso Salvador. Señor de los Mesías. Autor y consumador de la fe. El verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Ahora que sabemos quién es Jesús, vamos a orar para que el Señor Jesús nos bendiga. Señor Jesús, gracias por este día, bendícenos, bendícenos a nuestra familia, guárdanos, protégenos, danos más entendimiento para poder predicar la poderosa palabra del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que veas todos los videos que con el favor de Dios estaré subiendo todas las semanas. Dios te bendiga.